¿Para dónde vas? Si vas al baile, bailas conmigo Si vas al carnaval, baby, quiero ir contigo Y si vas a donde quiera, no me quedo atrás Quiero amarte, más y más And everybody's singing ¿Para dónde vas, muchacha? ¿Para dónde vas? 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 ¡Gracias! 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 ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! No me quedo atrás No, no, no Porque quiero amarte Baby, quiero amarte Más y más Y todos dicen ¿Para dónde vas? Cha-cha ¿Para dónde vas? La-la-la-la ¿Para dónde vas? ¿Quién sabe? ¿Para dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? Pa' adelante, pa' atrás ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Para dónde vas, muchacha? ¿Para dónde vas? La-la-la ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? ¿Dónde vas? Si vas al baile, bailas contigo Si vas al carnaval, baby, quiero ir contigo Y si vas a donde quiera, no me quedo atrás Quiero amarte, más y más And everybody sings Para donde vas, muchacha Para donde vas, y para donde vas Para donde vas Para donde vas Para donde vas, muchacha 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 Para donde vas Si vas al baile, muchacha Para donde vas, muchacha Para donde vas, muchacha Para donde vas, muchacha ¿Dónde vas, dónde vas, dónde vas?